Las campanas suenan Y el corazón comienza a cantar Es un tiempo de alegría Es un tiempo para disfrutar Vamos todos a compartir Las luces de sueños y fe Villancicos del corazón Y los regalos de amor Llegó la Navidad Llegó la Navidad Es el tiempo de celebrar Con un abrazo y un cantar Llegó la Navidad Una esperanza nueva y el corazón comienza a cantar El cariño y la felicidad Es un tiempo que nos une más Vamos todos a compartir Las luces de sueños y fe Villancicos del corazón Y los regalos de amor Llegó la Navidad Llegó la Navidad Es el tiempo de celebrar Con un abrazo y un cantar Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Feliz 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 Navidad Gracias.